Estas son las noticias más importantes del día en El Informador. El líder de la iglesia a la luz del mundo, Naasón Joaquín García, se declaró, otra vez, no culpable por los 36 cargos que enfrenta en juicio, entre ellos, abuso sexual de menores, pornografía infantil y violación. Tras su declaración, el juez Ronald S. Cohen estableció que el juicio contra Naasón y sus presuntas cómplices, Alondra Ocampo y Susana Medina Oaxaca, deberá continuar el 12 de noviembre frente a un jurado. La Lotería Nacional comenzó esta tarde la rifa del valor comercial del avión presidencial mexicano que reparte 100 premios de 20 millones de pesos cada uno para un monto total de 2.000 millones de pesos. Mediante una transmisión en vivo desde la Lotería Nacional en la Ciudad de México, el sorteo inició a las 16 horas y para esta edición se emitieron 6 millones de cachitos a 500 pesos cada uno, lo que implicaría una recaudación total de 3.000 millones de pesos. La Lotería Nacional informó que hasta ayer se habían vendido 4.179.000 billetes, lo que representa el 69.65% del total y un total de ingresos por 2.000.089.000 pesos. El primer número ganador en ser anunciado fue el 5.349.161. Luego de que el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, entregó al Senado la solicitud formal de consulta popular para enjuiciar a los últimos cinco expresidentes enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Cámara Alta envió el documento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual tendrá un plazo de 20 días para determinar la constitucionalidad en la pregunta y propuesta para enjuiciar a los exmandatarios. Apple anunció sus nuevos productos y novedades durante su evento El Tiempo Vuela, celebrado en California. Ante la ausencia de un nuevo modelo de iPhone, se dieron a conocer actualizaciones para su línea de tabletas electrónicas iPad, los smartwatches Apple Watch y nuevos paquetes de suscripción a los servicios tecnológicos de la empresa. La primera novedad del evento fue el anuncio del nuevo Apple Watch Series 6, que es 20% más rápido y tendrá un medidor de niveles de oxígeno en la sangre y un altímetro. También se dio a conocer el Apple Watch SE, una alternativa de menor costo con todas las prestaciones del Apple Watch Series 5, además del altímetro, giroscopio y acelerómetro de la serie 6. Seguido de esto, vino el anuncio de dos nuevas tabletas electrónicas, el iPad de octava generación y una nueva versión de la tableta super ligera iPad Air. Y recuerda, la información más completa en informador.mx ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!